Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros acerca de Shiba Inu y de todo lo que ha llegado a ocurrir en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo si queréis que sigamos trayendo nuevo contenido. Y es aquí en el canal de ZTrading, todos y cada uno de los días subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando acerca de Cardano, de Shiba, de Luna y de una infinidad de proyectos criptográficos más. Así que suscribiros para no perderos absolutamente nada. Y vamos con la primera noticia en donde nos dicen que Shiba Inu ha tenido dos asociaciones que básicamente buscan mejorar todo lo que es la plataforma de Shibarium y lógicamente dejarnos en una muy buena situación. Así que vamos al lío y vamos a ver qué es lo que nos comentan. Como vemos, la asociación de Shiba Inu con Canoe Finance Unification busca mejorar el ecosistema de Fide Shibarium con ofertas atractivas para que diferentes partes del público y demás puedan adentrarse dentro de lo que es el proyecto y que lógicamente puedan llegar a tener beneficios de todo ello. Como vemos, el ecosistema de Shiba Inu está a punto de experimentar una transformación significativa gracias a las alianzas con Canoe Finance Unification. Juntos buscan mejorar las finanzas descentralizadas dentro de Shibarium, la capa de la blockchain del ecosistema. La asociación a largo plazo de Shiba Inu con Unification ha sido fundamental para el desarrollo de Shibarium. Y es que la plataforma ha proporcionado una infraestructura clave para el desarrollo de la solución de la capa 2, así como para su lanzamiento en agosto de 2023. Mientras tanto, el ecosistema de Shiba Inu también cuenta con una colaboración con el proyecto de Defi de K9. Y esta asociación formada en febrero se ha ampliado desde entonces para solidificar aún más la alianza. En consecuencia, el proyecto se ha posicionado como el socio oficial de derivados líquidos del ecosistema de Shiba Inu. Y es que parece ser que no solo va a quedarse con estos dos tokens y que van a ir añadiendo diferentes proyectos para ser partners, para ser socios. Y que de esa forma cada vez Shibarium tenga una mayor utilidad y tenga más razón el hecho de poder, o sea, más lógica el poder utilizar la plataforma. Y de esta forma ir reduciendo todo lo que viene siendo el supply. Porque si bien Shibarium es como darle una cierta utilidad a todo lo que viene siendo Shiba Inu y demás para que la gente sepa lo que hace el proyecto y tal. También es una opción que nos viene genial para poder llegar a reducir todo lo que es el supply del propio proyecto criptográfico. Supply que el día de hoy nos tiene atrapados dentro de lo que viene siendo el precio. Y que hace que no podamos llegar a tener una grandísima subida en cuestión de unos días. Ya que se necesitaría una capitalización de mercado bastante extensa para poder llegar a hacer que los 589 billones de tokens que hay a día de hoy en juego. Pues directamente pudiesen llegar a tener un precio mucho más alto. Así que mientras más se utilice todo lo que viene siendo la plataforma de Shibarium. Más comisiones se generan y más tokens se van a estar enviando a la quema. De esta forma Shiba Inu podría llegar a tener un desempeño altiza en un futuro. Puesto que ya tendremos menos supply y que por otro lado le estaremos dando una cierta utilidad bien hecha. Es decir tendremos a muchísima gente dentro del proyecto intentando hacer todo de una forma correcta. Curiosamente como vemos una revelación de la última edición de la revista de Shiba. Sugiere que la colaboración compartida por Shiba Inu y K9 Finance Unification. Tiene como objetivo aportar mejoras al ecosistema de FI de Shibarium. Unification destacó esto en una publicación reciente en Twitter. Promocionando el despliegue completo de sus kits de herramientas para mejorar todo lo que viene siendo Shibarium. Y en este caso por aquí tenemos todo lo que viene siendo el Twitter y demás. En donde nos han estado hablando acerca de lo siguiente. Y dándonos todo lo que era su básicamente visión. Dice el despliegue completo de los kits de herramientas de Unification en Shibarium. Ahora permite una nueva era de posibilidades. Una vez a nosotros mientras discutimos las posibilidades del conjunto de herramientas. Y vislumbramos lo que se avecina con un nod de 2.0 con nuestro socio de Shib Magazine. Así que en este caso podemos ir viendo como la asociación es todo un éxito. Como veis VAS fundador de K9 Finance destacó que el protocolo de FIM produce una nueva utilidad para BONE. Y subrayó que su plataforma de liquidit staking permitirá a los poseedores de BONE delegar sus tokens a validadores. Una vía a través de la cual pueden obtener rendimientos. Esta utilidad también ayudará a abordar cuestiones relacionadas con la liquidez en lo que respecta al staking. Además los titulares de BONE pueden obtener tokens de staking líquidos a través de esta utilidad. Y VAS destacó que los participantes del mercado pueden seguir utilizando estos tokens dentro de Shibarium y los productos del ecosistema de K9 Finance. Mientras tanto recordemos que el token de FUN de Unification llegó recientemente a Shibarium. Y según la revista de SHIB este desarrollo podría permitir un espectro más amplio de servicios y productos. Maxi, el líder de productos de Unification, destacó que podría brindarles a los participantes del mercado la oportunidad de aprovechar el máximo de Unode. Para los iniciados Unode es un protocolo de blockchain de Unification que busca brindar servicios de RPC de red mejorados. Y Unification promociona sus servicios de RPC que inicialmente respaldarán las redes de Shibarium. Así que en este caso podemos ir viendo como las dos asociaciones que ha llegado a tener Shiba Inu a día de hoy realmente están en marcha. Y han elegido un buen momento para poder llegar a juntarse con estos grandes proyectos criptográficos. Los cuales espero que en un futuro incluso puedan llegar a seguir trabajando con Shiba Inu. Ya que si poco a poco aparte de tener estos socios vamos añadiendo muchos más. Lo más probable es que consigamos llegar a pasar a estar en una situación bastante interesante, bastante mejorada. En donde podemos llegar a decir que Shiba Inu tendría un maravilloso equipo y un maravilloso proyecto. Hablando anteriormente acerca de las quemas podemos llegar a ver que en el día de hoy Shiba Inu ha llegado a subir el porcentaje de quema en más de un 3640%. Algo bastante bueno, lo que ya no es tan bueno es ver que esto es lo que ha llegado a subir con tan solo una quema de 70 millones de tokens. Cuando realmente en este caso hablábamos de la plataforma de Shibarium tendría que haber estado eliminando unos 100 millones de tokens más o menos cada uno de los años. Algo que a día de hoy ya hemos visto que parece inviable y que no va a llegar a cumplirse bajo ningún tipo de concepto. Dentro de la plataforma de Shiba Inu como veis ya a día de hoy ha cambiado lo que viene siendo el día y tenemos pues ya un 95% por debajo de lo que vienen siendo estas grandes quemas. Pero como veis por aquí tenemos todo lo que ha llegado a ocurrir. En estos días hemos visto una quema de 69 millones de tokens. Una gran locura y que lógicamente ha estado haciendo que el porcentaje de todo lo que viene siendo de quema de tokens y demás haya acabado subiendo. Puede que para muchos esta quema sea ridícula y es mejor no hacerla y de cierta forma es así porque es una cantidad muy pequeña de dinero. Pero tenemos que entender que todo lo que se esté eliminando a día de hoy de lo que viene siendo el criptomercado va a ser menos que vamos a tener el día de mañana. Y de cierta forma lo vamos a tener todo más fácil para poder llegar a aumentar de valor. Es decir cada token que a día de hoy estemos eliminando es algo menos que tenemos que hacer el día de mañana. Así que ojalá todas estas cuentas anónimas que siguen eliminando tokens y demás lo sigan haciendo todos los días sin ningún tipo de problema. Y ya por último quería enseñaros esto de aquí. El equipo de Shiba Inu anuncia la inminente asociación que podemos llegar a tener con lo que viene siendo los ETFs. Y es que Lucy la destacada de marketing del propio ecosistema ha salido a la luz diciendo lo siguiente. Creo que se producirá un ETF de Shiba, es decir su propia opinión. A lo que directamente ha dicho definitivamente porque las instituciones ya han descubierto la belleza de la naturaleza descentralizada de Shiba Inu. Y al decir todo ello pues básicamente se ha desplegado un montón de personas para ver qué es lo que puede llegar a ocurrir. Si vamos a llegar a tener un ETF si no y todo el lío. Y es que a día de hoy por el momento no se ha aceptado. Hemos visto como ninguna plataforma como Grayscale, Banne o lo que sea nos han estado hablando acerca de nosotros para poder llegar a tener una especie de ETF. Pero sí que es cierto que han abierto una plataforma de Change.org en donde directamente se está intentando solicitar tanto a 21 shares como a Banne como a Grayscale. A diferentes otras plataformas que acaben lanzando un ETF de lo que viene siendo Shiba. A día de hoy esto realmente no va a ser posible al menos por el momento. Pero sí que es cierto que ya se están moviendo los hilos. Y lo curioso de todo ello es que hay tantísima gente apoyándolo que hasta la mismísima de marketing del ecosistema ha estado diciendo de que a lo mejor llegamos a tener un ETF antes de lo previsto. Así que chicos hasta aquí serían las noticias las cuales os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de Zetatrading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.